El diputado Mario Riestra Piña, perteneciente a la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado, será quien dé respuesta al primer informe de gobierno que presentará en días próximos el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Ante tal responsabilidad, Riestra afirmó que a pesar de compartir simpatía partidista con el Ejecutivo, su postura ante el resumen de labores será totalmente institucional y objetiva. Lo que no se circunscribe únicamente al acto del 15 de enero, que va mucho más allá, en donde todos los partidos fijarán una postura particular y en donde el presidente de la mesa directiva fijará una postura institucional, hay que decir, una postura que refleje el sentir de la totalidad de los diputados. Tal suerte que no podremos hablar de un sentir ni personal ni partidista. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.